PAUCHA.INFO PAUCHA Estamos aquí desde Mugitu, que hemos decidido realizar unas pintadas en lo que es la plataforma del TAP, en los 16 kilómetros del tren que va de ninguna parte a ninguna parte, para llamar la atención y pedir un debate social público, con participación real, sobre esta macroinfraestructura, después de que Geroabay ha negociado con el Ministerio de Fomento la construcción de este tren de alta velocidad. Exigimos un debate social real y pensamos que hay otro tipo de alternativas que esta macroinfraestructura que puede costar hasta más de 4.000 millones de euros. Queremos hacer un llamamiento general a la movilización para impedir que empiecen o continúen las obras del tren de alta velocidad en Navarra, sí que haya un debate serio, participativo y social sobre esta macroinfraestructura y que no sea impuesta desde el gobierno de Navarra, de la mano de Geroabay, en connivencia con el Ministerio de Fomento, es decir, con la mafia del PP. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.